Trata del capitán de navío Freddy de la Cruz de 48 años, quien supuestamente fue raptado por varios hombres a bordo de un vehículo el lunes de la semana pasada. Se lo llevaron en dos camionetas, varios hombres encapuchados, con arma larga, chaleco, y desde ahí no hemos vuelto a saber nada más de él, nada, nada, por ninguna parte, ni llamada, ni nada, nada. Mientras pasan los días, la incertidumbre se apodera de los familiares del militar, debido a que la policía no les ofrece información de su pariente, que maneja el caso con hermetismo. Lo amarraron y se lo llevaron, y cuando se iban hicieron un disparo arriba, y ya más nada, hemos sabido nada después de ahí. Explican que el vehículo de Freddy fue encontrado abandonado y está en manos de las autoridades, al igual que otras pertenencias que no fueron sustraídas por los desconocidos. Se llevaron los cartuchos, que encontraron como cuatro cartuchos sin disparar, aparte del que ellos habían disparado para arriba, las personas que se llevaron a mi papá. Sí, lo que más nos preocupa y nos tiene desesperado es la incertidumbre, de uno sabe dónde está mi papá, cómo está, si está comiendo, si está vivo, que esperamos en Dios que sea así. Y las autoridades ahora mismo no nos dicen nada, lo que nos dicen es que nos demos tranquilos, que él está bien. De la Cruz supuestamente fue secuestrado cuando se encontraba cerca de su finca ubicada en Mejías de Sabana Larga, perteneciente al Distrito Municipal Gonzalo en Monteplata. Uno más o menos se siente, como le digo, atemorizado, porque nosotros no estamos impuestos a ver casos si así por aquí. Mira, esos son hechos que nos atemorizan a nosotros y nos atemorizan porque nosotros no sabemos cómo son esos asuntos. De su lado, el vocero de la policía, aunque no ofreció detalles precisos, indicó que desde que recibieron la denuncia están investigando el presunto secuestro. Por el momento no podemos dar mayores detalles ya que se encuentra en una fase secreta de investigación. Ya tan pronto podamos tener algún dato que sea de interés para los medios, lo vamos a tener. Pesquera indicó además que agentes de investigaciones han realizado levantamientos de cámara en todo el perímetro donde supuestamente fue raptado el capitán de Navío. Sandy Cuevas, Noticias S.